Cuando eres joven sueñas con comerte el mundo, cuando cumples 30 engordas como si los hubieras comido. Y bienvenidos amigos una vez más a este su canal Armando Reseño. Y nuevamente tocó video de reseña, esta vez el libro que les traigo a continuación se trata de Cuando llevan elefantes de Navirul Shorn. Una novela bastante peculiar de la cual supe de su existencia. Gracias a que en un grupo de Facebook que es de compra y venta de libros aquí en mi ciudad. Alguien preguntaba por este libro que si no lo tenían. Entonces era la primera vez que escuchaba de él. Y me llamó mucho la atención la portada y sobre todo el nombre. Pero pues vean la portada, está muy bonita con ese elefante volando con ese globo. Lo compré y después de un tiempo finalmente le llegó su momento de leerlo. Pero pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó cuando lluevan elefantes. Les voy a contar un poco de qué nos habla el libro. Así que pasemos a ello. Perfecto, en la novela vamos a acompañar a nuestra protagonista. La cual es Magma del Nido Quijano. Un nombre bastante peculiar para el personaje. En la cual además es muy muy especial esta Magma. Magma es una mujer de carácter fuerte con un sentido del humor bastante ácido. Y nada querida por las personas debido a su personalidad. El libro comienza un primero de enero con esta Magma cumpliendo sus 30 años. Ya finalmente acaba de cumplir los 30. Entonces además es primero de enero un año nuevo en el que la protagonista nos comenta de que ahora si quiere cumplir todos los objetivos que siempre se pone año con año y que nunca logra realizar. Esta vez está dispuesta y decidida a así cumplirlos y realizarlos. Está decidida a cumplir con cada uno de sus objetivos. ¿Y cuáles son? El primero que nada es conseguir un novio estable. Es lo que ella quiere. El otro es conseguir un puesto o el puesto de Don Pancho. El cual es el de... Directora ejecutiva. Es el puesto que ella quiere ya que trabaja en una agencia de publicidad. El tercero es mandar a freír espárragos a Drag. El cual es su roomie o su compañero con el que vive. Que ya no quiere ella seguir viviendo con él. Y además también quiere ser una persona pacífica. Aprender a cocinar. Y hacer las paces con su familia. Porque ha tenido conflictos con ellos y está un poco distante. Además también quiere llevarse bien con sus odiosos vecinos. Porque le han declarado la guerra. Entre ambos se hacen la vida imposible. Ella a ellos y ellos a ella. Conseguir que no se mueran sus plantas. Y conseguir la botella de agua del gimnasio que regalan completando la carta. No obstante, está consciente de que estos propósitos van a ser algo complicados. Sobre todo por su personalidad y su carácter. Hablando principalmente de los novios y el llevarse bien con sus vecinos y sus padres. Ya que con estas personas no lleva una buena relación. Porque por su forma de ella de ser, ¿no? Con los demás. Es muy ruda, muy agresiva, muy sarcástica. Y entonces esto no le agrada del todo a las personas. Además de que es muy vengativa. Porque Magma lo que tiene es que si tú le haces algo. Ella te lo va a regresar y el doble, ¿no? Entonces esto es más o menos para que se vayan dando una idea de cómo es la personalidad de Magma. Les voy a leer un pequeño fragmento acerca de la opinión que tiene ella sobre los influencers. Perdón si se me dejó un poco el aire que estoy un poco agripado, ¿no? Entonces continuemos. Dice, si algo odiaba más que trabajar codo a codo con Doña Perfecta. Era tener que lamer el culo de una influencer. Son sus propias palabras. Detestaba a ese tipo de personajillos de tres al cuarto que vivían del cuento y se creían que eran la creme de la creme. Les gustaba caminar sobre alfombras rojas y obtener todo por la jeta. Edonistas, soberbios, parásitos, sociales. Dice, melanoleucas. Que es algo que aquí nos da su definición. Dice, cochambrosos, carroñeros, inmundos que viven de la caridad y de los laic. Si por mí fuera, los mandaría a todos a una isla desierta y cuando estuvieran a punto de morirse de hambre. O por dengue, les arrojaría una bomba atómica y a tomar por culo a normales animales de carrito. Para que se den cuenta la manera que tiene magma de expresarse de las personas. Entonces, con estos propósitos en mente y dispuesta a cambiar su vida, las cosas no saldrán como ella quiera porque empezarán a suscitarse una serie de eventos que intervendrán con esta nueva vida que ella quería tener y cambiará drásticamente. Magma se verá envuelta en un complot repleto de persecuciones, secuestros y asesinatos. Y entonces, como ella misma dice, su aburrida vida cambiará por completo. Y es lo único que les voy a contar de cuando lluevan elefantes, ya que si no voy a terminar dándoles un spoiler, ¿no? Y ahora sin nada más que decir, voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó el libro. Así que, pasemos a ello. Y la verdad es que sí y no me gustó el libro, ¿no? Entonces, tiene algunas cosas por las que me gustó bastante y otras no. Primero voy a hablar las razones del por qué me gustó y después voy a decirles qué fue lo que no me convenció del libro. Perfecto. Los puntos buenos o positivos o lo mejor de la novela es la misma magma. Yo, la verdad, disfruté mucho este personaje, incluso con la primera frase que les leí, que dice que cuando eres joven, que quieres comerte el mundo y terminas engordando, que va por ahí esa frase. Con eso me atrapó la novela, ¿no? Porque pues yo tengo 35 años y comencé a sentirme identificado con esa frase, ¿no? Entonces, me gustó bastante y conforme iba leyendo, porque es Magma la que te va contando su historia, me divertía bastante con la forma que tenía de expresarse. Incluso aquí en la novela hay una parte donde Magma le termina echando laxante a las bebidas de unas compañeras que se están burlando de ella, ¿no? No les voy a decir la razón y qué es lo que está pasando, pero ella enojada se desquita y hace eso. La manera en como nos los cuenta el autor fue tan gracioso que en verdad no pude evitar soltarme a carcajadas. Nunca antes me había pasado algo así con un libro en el que yo realmente me empecé a reír. Tuve que parar el libro porque no podía parar de reír, o sea, conforme Magma te va contando cómo lo hizo y cómo se va expresando y lo que siente de estas compañeras y por qué está molesta y de por qué o la manera en como les echa este laxalto. O sea, no pude evitar soltarme a reír a carcajadas. O sea, en serio, fue bastante la risa que me provocó. O sea, imagínense, o sea, la verdad estaba muy, muy contento y muy divertido con lo que iba leyendo del libro. Entonces, esas situaciones chuscas, la personalidad de Magma, la manera en la que tiene de hablar es lo mejor que tiene el libro. Y ahora voy a pasar a decirle lo que no me terminó de gustar del todo de la novela. Y se trata de la manera en la que está estructurada. Y eso lo vine a entender al final del libro porque al final del libro el autor nos lo explica. O sea, las primeras 100 hojas, creo que sí fueron las primeras 100 hojas porque de por sí este libro tiene 218. Entonces, las primeras 100 hojas me las leí así. En serio, no pude parar de leer el libro. O sea, fue muy rápido. Las primeras 100 hojas que me leí estaba muy atrapado. Ya Magma me había enganchado, quería saber más cosas de ella. Pero ocurre este incidente, este percance en el que las cosas comienzan a cambiar para ella. Que es cuando siento que la novela, al menos en mi opinión personal, empezó a decaer. Llega a ocurrir algo, llega una persona con una sorpresa o algo que ya no se esperaba. Y entonces aquí empieza este rumbo de que ella tiene que empezar a huir con esta persona. Porque le pidió ayuda, hay un accidente. Entonces, como que a raíz de ahí fue como que ya no comenzó a agradarme tanto la novela. Aquí el autor nos dice que cuando lluevan elefantes es una comedia negra de espías políticamente incorrecta con pequeña dosis de romance. Entonces, esa cuestión de lo de los espías fue lo que ya no me agradó tanto de la historia. Porque la novela parecía que iba a tener un rumbo diferente. Parecía que iba a estar centrada en contarnos la vida de Magma y la manera en cómo iba a cumplir estos propósitos. Que íbamos a seguir viendo esta situación de chuscas. Y de que a lo mejor al final los iba a lograr, conseguir. O sea, no sé si me explico hacia qué rumbo pensaba que iba a estar encaminada la historia. Lo que se iba a centrar en eso. Nunca me imaginé que iba a cambiar completamente y que íbamos a estar leyendo una historia de espías, de asesinatos y de cosas así. Obviamente sin perder esta manera tan cómica de expresarse en Magma, tan sarcástica de ser. O sea, el libro siempre siguió manteniendo ese estilo en Magma. Pero la historia tomó un rumbo muy diferente que yo no me imaginé que iba a tomar. En las notas del autor el escritor nos dice Escribir esta historia ha sido una gran sorpresa y me he reído como un niño pequeño subido a un columpio. Por dos, porque yo también me reí bastante. Desde un primer momento tuve claro cómo finalizaría el libro. Por lo que creé diferentes dinámicas en las que los lectores de WAPAD fueron cambiando el rumbo de la historia a través de encuestas sometidas al final de cada capítulo. Esto resultó ser un excelente ejercicio de creatividad que ha dotado a la narración de giros argumentales que nunca se me hubieran ocurrido. Y precisamente eso es lo que tiene esta novela. Estos giros argumentales que no se sienten orgánicos, que no se sienten del todo creíbles en la historia. Porque parecía que iba a tener un tipo de estilo en la historia que uno sabe unas cuestiones y nos terminan cambiando por otras que al menos a mí no me gustan. Entonces gracias a las notas del autor pude entender qué fue lo que pasó cuando lluevan elefantes. ¿Por qué la historia sentí que me la cambiaron y que ya no era lo que yo estaba leyendo? Pues eso es lo que no me terminó de gustar. La primera mitad me la devoré y ya después lo que restaba no perdí el interés pero ya no fue con esas mismas ganas con las que comencé leyendo el libro que continué leyéndolo hasta terminarlo. Ya no fue lo mismo. En cuanto al final, y no se preocupen porque yo no doy spoiler, tampoco no me gustó del todo porque también terminaron involucrando situaciones de fantasía. Aquí hay un personaje en el que también nos empiezan a meter la fantasía que siento yo que no venía ni al caso. Entonces tampoco no me gustó muy bien la manera en cómo terminó concluyendo la historia y las cosas que ocurrieron debido a este personaje y que involucraron meter fantasía, que yo la sentí un poco forzada. Y bien, dicho todo esto, en cuanto a calificación a cuando lluevan elefantes yo le terminé poniendo 4 estrellas de 5. La verdad le puse las 4 estrellas y no le puse menos porque la novela me gustó bastante al principio me encareñé muy rápido con Magma, me agradó mucho su personalidad, me cayó muy bien. Es de esas personas que yo sé que son tremendas o que son difíciles pero que te agradan, que te caen bien. Entonces a mí me cayó muy bien Magma. No me desagradaba la forma en que tenía de hablar, me gustaba bastante. Entonces por eso es que le dejé las 4 estrellas porque al principio fue un libro muy agradable y que me gustó, aunque después lo hayan cambiado y que no me haya gustado. Entonces por eso es que le dejé las 4 estrellas. Y muy bien amigos, así llegamos al final de este video. Armamos y desarmamos juntos esta reseña, la cual espero y les haya gustado. Y ya sin nada más que decir me despido de ustedes y los veo para la próxima con otra reseña o algún otro video especial. Cuídense y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!